Es mi amor, mi hija, si esta manera, no te sea la culpa, que a mi llorar en sabana, porque muy represiado por eso, que a mi llorar en sabana, que a mi llorar en sabana, que a mi llorar en sabana, no te sea la culpa, que a mi llorar en sabana, que a mi llorar en sabana. ¡Vamos a ver! Bambolillo, bambolilla Vivirá llorando en hierro Vivirá así, gozare yo como ella Vivirá llorando en hierro Vivirá así, es una perdonilla La fortuna, la fortuna de Dios Y es un día que he desaparecido Domingo yo callado, yo pienso en ti Y es un día que he desaparecido Domingo yo callado, Domingo soy yo Como yo, como ella Nunca estaré llorando, te quiero Vivir así